Quiero estar cerca de ti y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti, amado mío, eres mi abrigo. Quiero estar cerca de ti y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti, amado mío. Eres mi abrigo, Dios tu presencia. Me transforma, derrama tu gloria en mí. Derrama tu gloria en mí, Jesús. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre, bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Señor Jesús, estamos en esta tarde delante de tu presencia. En este inicio de nuevo año, donde nuestro corazón está marcado por las ilusiones, los anhelos, las esperanzas, los proyectos que empiezan a fluir de nuestro corazón y de nuestra mente. Y queremos que todos esos proyectos, sueños, ilusiones, iniciativas tengan fortaleza en ti. Señor, ayúdanos a desistir de lo que no corresponde a tu voluntad, de aquello que nos aleja de tu amor, de aquello que no es para tu gloria y por consiguiente no es para nuestro bien. Pero también te queremos pedir que nos regales la fuerza, la tenacidad, la perseverancia para saber sortear las dificultades que seguro a lo largo de este nuevo ciclo de tiempo vamos a tener que encontrar en el camino. Señor, ayúdanos a poner en todo momento, en toda circunstancia, nuestra confianza en ti. Señor, que este nuevo año sea la oportunidad para encaminarnos hacia ti, para buscar vivir tu voluntad en nuestras vidas. Hoy hemos venido a esta hora, la hora de tu muerte, la hora de tu misericordia, la hora de tu entrega, para glorificarte, para agradecerte, para bendecirte, para ensalzarte y para recibir este efluvio de misericordia que será nuestro sustento en cada una de las situaciones que vamos a vivir. Señor, que desde este altar podamos todos ser bendecidos por tu acción eficaz en nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos poner también sobre este altar las intenciones de tantas personas que se unen a este momento de oración a través de nuestra señal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Bendice, Señor, a cada familia hasta donde llega la gracia de este momento de oración. Bendice, bendice cada proyecto, cada sueño de las personas que a través de esta devoción se encomiendan a tu misericordia. Señor Jesús, que tu espíritu que fluya de este sacramento hacia nuestros corazones pueda encaminar nuestros pasos siempre hacia ti. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, en esta tarde y en esta hora de la misericordia, queremos entregarte la Iglesia, esta gran familia de fe que está conformada por todos los que en el bautismo nos hemos transformado en hijos de Dios y en hermanos mutuamente. Hoy queremos pedirte, Señor, que hagas brillar a la Iglesia por su santidad, por la santidad de los pastores, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos. Pero también queremos pedirte, Señor, que la hagas brillar por la santidad de todos los fieles, de todos los bautizados, de cada padre de familia, de cada madre de familia, de cada persona que ha recibido la gracia de unirse a Ti en este maravilloso sacramento del bautismo. Que el mundo crea, Señor, por la santidad de la Iglesia. Que el mundo crea por el compromiso de los cristianos, por la coherencia de los creyentes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, también queremos implorar la misericordia de nuestro Padre Celestial para aquellos que no creen. Aquellos que aún no han encontrado en su camino y en sus vidas la misericordia infinita de nuestro Padre Dios. Señor, muchos sufren porque caminan sin horizonte, porque no encuentran el sentido de su vida, porque no encuentran el propósito. Señor Jesús, en tu infinita bondad, como una chispa que enciende el fuego, ayúdales, propicia el momento, la situación, la ocasión, para que se encuentren con tu amor y con tu misericordia, para que lo reconozcan y puedan sentir sus corazones plenos del amor de nuestro Dios. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor Jesús esta tercera decena De la devoción a la misericordia infinita de Dios Queremos ofrecerla pidiendo Esa misericordia para nuestra patria Colombia En momentos de incertidumbre, de confusión De violencia Queremos volver a suplicar esta misericordia Para que todos los que pertenecemos a esta bella patria Podamos alegrarnos con el regalo de la paz Oramos también por tantos seres humanos en otros lugares del mundo Que se enfrentan a los flagelos de la guerra Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oramos en este último momento De nuestra devoción a la divina misericordia Encomendando a todos nuestros hermanos que han fallecido Encomendémoslos para que la misericordia de Dios Les ayude a entrar en la gloria del cielo Puedan disfrutar de las promesas que Dios nos ha entregado Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Señor Jesús Gracias gracias porque nos has permitido compartir este momento en tu presencia gracias porque nos llenas de tu paz porque transformas nuestros corazones porque nos das fuerzas nuevas que tu bendición en esta tarde alcance a todos los que confían en ti y a todos los que han manifestado su abandono en tu misericordia a través de este momento de devoción como lo es la coronilla de la divina misericordia nos diste Señor el pan bajado del cielo que contiene en sí todo deleite oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal forma los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. Que mi vida arda en el fuego de tu amor, tómala en tus manos, Jesús. Que mi vida arda en el fuego de tu amor, tómala en tus manos, Jesús. Para ti, para ti, solo para ti, Jesús. Para ti, para ti, solo para ti, Jesús. Jesús, que mi vida arda en el fuego de tu amor, tómala en tus manos, Jesús. Jesús, que mi vida arda en el fuego de tu amor, tómala en tus manos, Jesús. Para mí, para ti, para ti, solo para ti, Jesús. Para ti, para ti, solo para ti, Jesús.